Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Porque muchos tienen seguidores, pero nosotros tenemos una familia Un millón de seguidores Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Y porque hemos llegado a esta cifra Porque tenemos el récord de visualizaciones que supera los 2 millones de reproducciones Somos el primer programa matutino en obtener más de 50 mil likes durante un programa en vivo Somos el primer programa matinal en llegar a los 12 mil likes en 2 minutos ¡Lobró! ¡13.888! Somos el programa matutino con mayor interacción y alcance de las mañanas Siempre estamos en contacto con nuestro público las 24 horas Mostramos el lado divertido y ocurrido de nuestros presentadores A través de nuestras trascámaras en vivo Me voy a preguntar, ¿y dónde son? Sí, boomerang Otro, otro, otro ¡Ay, sí! Otro, otro ¡Qué sentidoso! Compartimos llantos, risas, historias, talento y más Porque somos la familia más grande del Ecuador Gracias por ser parte de nosotros